Hola gente, bienvenidos a una nueva entrega de Algebra de Límites, en este caso sería una clase número 6, pero es un tutorial número 7 sobre Algebra de Límites y en el mismo estaremos viendo cómo salvar indeterminaciones del tipo, eso que están ahí, infinito sobre infinito Lo primero que tenemos que ver es si una expresión está indeterminada o no, bueno en este caso están diseñadas para que sean indeterminadas, infinito, eso es infinito así que lo más probable es que todas estén indeterminadas de esa forma Vamos a ver si este término determina infinito sobre infinito, para ello lo que vamos a hacer es evaluar el límite vamos a poner acá la flecha de tendencia y vamos a evaluar el límite ahí en infinito, que es reemplazarle aquí por los infinitos entonces nos va a quedar arriba 3 por infinito al cuadrado más 2 por infinito menos 1 sobre infinito menos 4 podemos revisar cómo son las relaciones entre un número e infinito cuando estamos calculando el límite que lo tenemos en una lista que ya le hemos visto hace unos dos vídeos atrás en este caso acá tengo infinito al cuadrado, supuestamente me da infinito, 3 por infinito me sigue dando infinito 2 por infinito positivo me sigue dando infinito positivo, infinito positivo más otro infinito positivo me sigue dando infinito positivo le resto una gota a ese océano de infinito y sigue siendo infinito lo mismo acá, a infinito le resto un número y sigue siendo infinito no me afecta en definitiva me queda que tanto el numerador como el denominador tiende infinito sobre infinito marcamos la indeterminada y empezamos a trabajar con cómo vamos a salvar este tipo de indeterminadas aclaro, aclaro que hay varias formas de salvar este tipo de indeterminadas, varias estrategias técnicas yo he elegido una que un poquito mantiene cierto grado de razonamiento hay otra que directamente se impendicion bastante al razonamiento si las llegan a ver por ahí a conocer y a querer utilizar no hay problema pero las pueden utilizar para anticipar el resultado de todas formas el razonamiento que vamos a hacer acá siempre lo van a tener que hacer en cada caso al menos lo que sean alumnos míos para salvar el indeterminado infinito sobre infinito veamos cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer es tomar la expresión primero no límite de x que tiende infinito de 3x al cuadrado menos 2x más 2x menos 1 sobre x menos 4 lo que vamos a hacer es trabajar también con fracciones equivalentes vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por lo mismo y eso es lo que nos va a hacer trabajar con fracciones equivalentes por qué cosa vamos a dividir el numerador y el denominador lo vamos a dividir por la indeterminada de mayor orden qué significaría básicamente lo que dije la letra que tenga el mayor de los grados por ejemplo acá me fijo acá está x al cuadrado, acá está x a la 1 y acá está x a la 1 de todas esas x tanto entre el numerador y la mayor orden de todas las cosas tanto del numerador como del denominador yo comparo la que tenga mayor orden en este caso me di cuenta que la que tiene mayor orden está en el numerador y es x al cuadrado entonces voy a dividir tanto el numerador como el denominador por esa x al cuadrado entonces voy a escribir 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x al cuadrado y abajo x menos 4 también dividido x al cuadrado normalmente este paso que acabo de hacer se omite que se hace directamente directamente a su vez distribuimos el x al cuadrado así que hacemos acá el primer término dividido x al cuadrado el segundo dividido aquí al cuadrado y el tercero dividido aquí al cuadrado porque es distributivo entonces el dividido numerador y denominador la división a la derecha es distributiva entonces me quedaría así y no es que dejo una sola línea sino que divido cada uno de los términos ahora voy a hacer la división incluso insisto, todo esto se puede hacer gran parte mentalmente fíjense acá, x al cuadrado se simplifica con x al cuadrado entonces ¿qué me queda? me queda el 3 ojo, bueno esto es igual acá me falta el límite infinito ¿sí? porque estoy tomando el límite no me puedo olvidar eso bien divido la x al cuadrado con la x al cuadrado y entonces ¿qué me queda acá? me queda 3 acá divido la x con el cuadro de la x y me queda 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado no puedo simplificar nada me fijo abajo acá puedo simplificar el x con el cuadrado entonces me queda 1 sobre x menos 4 sobre x al cuadrado y siempre porque me acabo de olvidar de vuelta por favor discúlpenme se escribe el límite infinito estoy tomando el límite bien entonces en principio tomamos el límite y vemos que está bien determinado infinito sobre infinito tomamos el límite tomamos la expresión dividimos numerador y denominador por la indeterminada mayor orden que fue aquí al cuadrado realizamos las simplificaciones y ahora lo que volvemos a hacer es volver a tomar el límite para fijarnos si está indeterminado entonces acá pongo tiende y lo voy a evaluar de vuelta cuando lo voy a evaluar de vuelta me queda el número 3 más 2 sobre infinito menos 1 sobre infinito al cuadrado sobre 1 sobre infinito menos 4 sobre infinito al cuadrado obviamente infinito al cuadrado queda infinito ¿qué sucede? cuando yo evalúo el límite para aquí que tiende infinito fíjense estas expresiones estas expresiones me quedan todas una constante arriba distinta de 0 y abajo infinito y si yo estoy evaluando el límite y sucede que el numerador queda una constante distinta de 0 y el denominador tiende a infinito ya tenemos uno de esos dos teoremas que dijimos que eran los más usados que me dice que esto tiende a hacerse 0 esto tiende a hacerse 0 esto tiende a hacerse 0 y esto tiende a hacerse 0 por lo tanto todo el límite ¿a qué tiende? tiende a 3 más 0 más 0 o sea 3 sobre 0 más 0 o sea 0 tiende a 3 sobre 0 todo esto lo podríamos resumir tiende a 3 sobre 0 si tiende a 3 sobre 0 ahí hacemos uso del otro teorema si al evaluar el límite de una función el numerador del mismo tiende a una constante distinta de 0 y el denominador tiende a una constante igual a 0 esa división me da infinito o sea ese límite no me da infinito o sea esto es igual a infinito o sea que podemos concluir que todo el límite en el infinito positivo de 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x menos 4 es igual a infinito en principio estaba indeterminado infinito sobre infinito y ahora sabemos que el resultado de ese límite es infinito vamos a practicarlo una vez más con el que está abajo para que adquiere un poco más de sentido quizás haciendo otro ejercicio más borremos voy a poner la pauta bueno ahí ya he borrado casi todo menos lo que ha quedado acá abajo ahí lo terminamos de borrar ahí está vamos a hacer el segundo ejercicio en el segundo ejercicio primero vamos a ver si está indeterminado para eso lo voy a copiar un poquito más arriba tuviera que hacer eso un poquito más arriba porque ahí no tengo mucho lugar entonces vamos a evaluar el límite para evaluar el límite es poner el infinito en el lugar del x entonces voy a poner ese infinito en el lugar de x y me va a quedar que esto tiende a infinito al cubo que es infinito menos 5 sigue siendo infinito sobre el denominador que es menos infinito al cuadrado menos 4 entonces todo tiende a infinito sobre menos infinito ¿por qué menos? porque el cuadrado no está afectado el menos no está afectado al cuadrado y si estuviera afectado sí quedaría positivo pero no es el caso está afuera bueno la cuestión es cuando dijimos indeterminados infinitos sobre infinitos también estamos suponiendo esto estamos suponiendo que podría suceder esto bueno o las dos positivas obviamente o las dos negativas no tiene sentido porque si fueran los dos negativos es lo mismo que fueran los dos positivos si estos signos regla los signos quedaría positivo pero cualquiera de esas cualquiera de esas cuatro posibilidades están contempladas en esa indeterminación bueno acá tenemos la indeterminación infinito sobre infinito indeterminada en definitiva y esto está indeterminado una vez que reconocemos que está indeterminado lo que vamos a hacer es tomar el numerador y el denominador y dividirlo por lo mismo entonces vamos a hacer límite voy a tener que trabajar más grande porque yo no puedo con el dedo trabajar tan chiquito voy a hacer límite en el infinito no pongo x que tiende directamente pongo infinito y voy a dividir el numerador y el denominador por la indeterminada mayor grado que en este caso es quien x al cubo entonces me va a quedar el numerador me va a quedar x al cubo dividido x al cubo menos el 5 dividido x al cubo y en el denominador me va a quedar menos x al cuadrado dividido x al cubo menos 4 dividido x al cubo he dividido tanto el numerador como el denominador por la misma indeterminada en mayor grado simplifico acá x al cubo con x al cubo acá simplifico el x al cuadrado con s3 me quedaría en realidad 1 sobre x ahí y nada más sigo entonces ahora vuelvo a ver si como me queda la expresión y voy a entender el valor del límite de vuelta el límite infinito de x al cubo dividido x al cubo 1 menos 5 sobre x al cubo sobre menos 1 sobre x menos 4 sobre x al cubo vuelvo a evaluar el límite y el límite infinito de esta expresión ¿a qué va a tender esa expresión? va a tender a 0 ¿por qué? ya que estoy resumiendo pasos ¿por qué va a tender a 0? porque 5 si yo evalúo el límite me queda 5 sobre el infinito del cubo y hay un teorema que me dice que si el evalúo el límite el numerador tiene una cuenta de distinto de 0 y el denominador tiene infinito toda la expresión es igual a 0 siempre hablando del límite entonces si yo acá evalúo el límite esto va también a tender a 0 y esto también va a tender a 0 en definitiva el evalúo el límite voy a pasar para abajo sería bueno no tengo lugar a abajo lo voy a hacer acá en costa sería igual igual el límite infinito de 1 menos 0 porque esto tiene todo a 0 como ya dijimos sobre 0 menos 0 en definitiva el evalúo el límite todo tiende a 1 sobre 0 si el evalúo el límite todo tiende a 1 sobre 0 el límite entonces es igual a infinito en los dos casos nos quedó que el límite bueno en estas dos indeterminadas que practicamos nos quedó que el límite es infinito nos podría haber quedado otra cosa es más voy a poner un tercer ejemplo para que nos quede otra cosa hasta ahora digamos tenemos dos indeterminadas infinito sobre infinito y en ambos casos llegamos a que el resultado es infinito vamos a poner uno más de práctica porque no me gusta que ninguno de los dos de ejemplos salga este otro caso que no me dé infinito y pareciera como que el indeterminado infinito sobre infinito siempre me llevan a eso y no es así bien pongamos otro ejemplo entonces borremos esto daríamos ahí y ahí y también todo esto que no me moleste y pongamos un ejemplo nuevo voy a poner una función bastante sencilla es más voy a tomar la misma que usamos y voy a invertir voy a escribir recíproco voy a escribir el denominador arriba y el numerador abajo por ejemplo tenemos esta función lo que vamos a hacer es calcular otro límite supongo como dice bueno el límite infinito ahora de le voy a cambiar un poco los signos de x cuadrado más 4 por ejemplo sobre x al cubo menos 3 ahí está voy a evaluar el límite cuando lo evalúe pongo acá igual la flechita de tendencia de evaluarlo y me queda infinito al cuadrado más 4 sobre infinito al cubo menos 3 en ambos casos tanto el numerador como el denominador tienden a infinito sobre infinito porque infinito queda el cuadrado queda infinito más un número sigue infinito y acá lo mismo hay infinito al cubo que es infinito y el resto de números sigue infinito se me queda sin determinar señalo el tipo de indeterminación que tengo y ahora voy a usar la técnica para esta indeterminación que es infinito sobre infinito la indeterminación entonces voy a dividir el numerador y el denominador por el indeterminador de mayor orden o grado que es la letra con un exponente mayor en este caso sería x al cubo entonces voy a dividir el numerador y denominar por x al cubo y después voy a hacer límite de x que tiende infinito de x al cuadrado sobre x al cubo más 4 sobre x al cubo sobre x al cubo sobre x al cubo más menos menos 3 sobre x al cubo todo he dividido tanto el numerador como el denominador por el indeterminado de mayor grado simplifico acá x al cubo con x al cubo entonces esto me queda igual al límite infinito de x al cuadrado dividido x al cubo me queda 1 sobre x más 4 sobre x al cubo x al cubo dividido x al cubo me queda 1 menos 3 sobre x al cubo vuelvo y valoro el límite después de haber hecho la división y simplificado y al volver y valoro el límite me queda que tiende a esto tiende a 1 sobre infinito por lo tanto por el teorema esto tiende a 0 esto es lo mismo tiende a 1 sobre infinito por lo tanto en el teorema tiende a 0 y esto también tiende a 1 sobre infinito por lo tanto por el teorema tiende a 0 con lo cual todo tiende a 0 sobre 1 a 0 sobre 1 y si tiende a 0 sobre 1 ¿cuánto es 0 dividido 1? 0 Este es un resultado perfectamente determinado. Entonces el resultado es cero. Como verán, en un caso nos dio infinito, en otro caso nos dio infinito y en otro caso nos dio cero. Digamos, desde un principio, si la indeterminada es infinito sobre infinito, no sabemos si nos puede dar infinito, nos puede dar un número como en el caso de cero, o quizá nos podría dar otro número diferente de cero. La cuestión es aprender cuál es la técnica. Entonces la técnica para salvar la indeterminada de infinito sobre infinito es, una vez que reconozco la indeterminada, después de haber evaluado el límite, siempre para reconocer si está indeterminado o no, tengo que evaluar el límite. Una vez que lo evalúo y me doy cuenta que es infinito sobre infinito, una indeterminación, uso la técnica para salvar esa indeterminación, que va a ser dividir numerador y denominador por la indeterminada de mayor grado, y después utilizar los dos teoremas. El teorema que me dice que si el límite de x que tiende a infinito de un cociente, es decir, de f de x sobre g de x, el numerador tiende, como acá, a una constante distinta de cero, a una k distinta de cero, un número distinto de cero, y el denominador tiende infinito, eso me da cero, uso eso. Y después al final, fíjense, me quedo en este caso cero sobre un número, bueno, da cero. Pero acuérdense que en los casos anteriores nos había quedado, por ejemplo, un número sobre cero, la tendencia. Y eso nos daba por teorema infinito, es decir, el otro teorema, este teorema, terminamos concluyendo que me da cero. Y este otro teorema, si tengo el límite de x que tiende a algún lado, puede ser un número o puede ser lo que fuera, en realidad puede ser también infinito, de f de x sobre g de x, en donde f de x es como acá, tiende a un número distinto de cero, tiende a una k distinta de cero, perdón, tiende a una k, un número distinto de cero, y el denominador tiende a cero, el resultado de eso es infinito. Y bueno, esos son los dos teoremas que se usan mucho en esta parte. Y bueno, vamos a otro tipo de indeterminaciones. Bueno, ahí tenemos las indeterminaciones de infinito a menos infinito, ya vamos a explicar un poco eso, pero bueno, en otro tutorial. En este tutorial nos quedamos hasta las indeterminaciones infinito sobre infinito, y con ello podríamos ya dejar encomendado que practiquen o intenten hacer... Les voy a decir cuáles indeterminaciones... A ver, todas estas, con eso alcanzo a practicar todas estas. Todos estos 20 ejercicios tienen para divertirse, acá se los dejo en pantalla. Estaría muy, muy, muy bueno que los intenten y practiquen. Y después, bueno, en video tutoriales posteriores estaremos discutiendo a ver qué les dio, cuáles son más difíciles de hacer y por qué. Bueno, hasta los próximos tutoriales donde estaremos viendo algunos de esos ejercicios, estaremos viendo este tipo de indeterminadas que están por acá, que son las otras que vamos a ver, infinito a menos infinito. Y después estaremos viendo un tema que se va a llamar asíntota oblicua, que está relacionado con todo esto. Bueno, y también las determinaciones de asíntotas verticales y horizontales, pero ya en forma analítica, porque como ya podemos calcular los límites en forma analítica, vamos a aprender a calcular las asíntotas de las funciones, incluso no solo horizontales y verticales, sino también oblicuas en forma analítica. Hasta un próximo tutorial.